Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos 21 a 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O, ¿qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, Tu figura es atrayente, y seguirte es como sentirse seducido por alguien que en su esplendor nos destella. Pero, ¿qué difícil es aceptar que ser de los tuyos genera sufrimiento? Bien lo dice el libro del Eclesiástico, Si te dispones a servir al Señor, prepárate para la prueba. Así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. También tu Hijo amado se había enfrentado a esa misma realidad. Disponerse a hacer tu voluntad hasta las últimas consecuencias será causa de atroz sufrimiento, y Pedro no puede aceptar que así sea. Pedro maneja la lógica de los hombres y la lógica retributiva. Si Jesús se ha puesto de tu parte y si procede de ti, su paso por el mundo debe estar lleno de triunfo y de gloria. Ignora a Pedro que se pone del lado del Satán, que ya en el desierto había tratado de hacer lo mismo, al empeñarse en ofrecer a Jesús la gloria, a cambio de que piense en el mismo y en su proyecto personal, en vez de inmolarse por el proyecto del Padre. Hoy, Dios Padre, tu Hijo Jesús nos propone tres cosas para mantenernos fieles a tu proyecto sobre nosotros. Danos tu Espíritu para poder cumplirlas. La primera, negarnos a nosotros mismos, renunciando a la primacía del yo, para entregar el rumbo de nuestras vidas en tus manos, Divino Señor. Elegir para nosotros lo que ya tú de antemano has elegido. Solo así develarás ante nuestros ojos lo que realmente somos y podemos, y nos abriremos de inmediato a los hermanos en modo amplio y generoso. Es que, aunque parezca paradójico, desprenderse de las obsesiones del propio yo en tu nombre, nos hace extraordinariamente libres y sorprendentemente solidarios. La segunda condición es tomar la cruz de tu Hijo y tomar la cruz como tu Hijo. No somos masoquistas que gozan con el dolor, sino seres humanos que tienen los pies en la tierra y que saben que no hay vida sin sufrimiento. Sabemos, Señor, que ser humanos implica tener que vérselas con el dolor, con la ruina, con el fracaso, con la muerte, y lo aceptamos. Pero al ser cristianos, tenemos la posibilidad, como tu Hijo, de ofrecer con amor la cuota de dolor que tenemos durante este peregrinaje en la tierra. Ser discípulos de tu Amado nos abre a la posibilidad de dar sentido a lo que parece no tenerlo, de poner vida donde todo huele a muerte, de ofrecer el sufrimiento para que el mundo viva. La tercera condición es seguir a tu Hijo, y esto implica aceptar su Evangelio como el mejor proyecto de vida. Aceptarlo a Él como dador de vida eterna, la que vale la pena buscar. Aceptarlo como el modelo de la humanidad plena en quien encontramos un referente seguro y digno, pero aceptarlo con todo, sabiendo que no hay Cristo sin cruz y no hay discípulos sin cruz. Esa cruz sigue siendo hoy escándalo y locura, pero sigue siendo esencial al Evangelio y al cristianismo. Solo los que han experimentado la fuerza transformadora del dolor entenderán por qué una inolvidable maestra y poetisa le dijo al Cristo del Calvario, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, el enemigo me librará Levanto hoy bandera, proclamo la victoria, en Cristo soy más que vencedor